¿Por qué hay personas que terminan haciendo hemodiálisis? ¿Sabías que la mejor forma de cuidar de tu riñón es de manera natural? El problema es que muchas personas tienen problemas renales y no lo saben. O mejor dicho, tienen síntomas, pero no saben o no sospechan que podrían ser del riñón. Y lo peor, no saben que incluso no sintiendo nada, sus riñones podrían no estar funcionando bien. Y hay formas de detectar esto precozmente. Es muy común que me pregunten todos los días en el consultorio. Doctor, ¿cómo están mis niveles de azúcar en sangre, colesterol, triglicéridos? ¿Cómo está mi presión? Pero se olvidan de preguntarme cómo están mis riñones. Hola a todos, soy el doctor Veller y mi subespecialidad es nefrología, enfermedades del riñón. Y hoy quiero hablarles de todo, mostrarles que sí es posible cuidar de este órgano de manera natural y mantenerlo saludable por el resto de tu vida. También revelarte cómo detectar este problema a tiempo y evitar que avance, que progrese e incluso en muchos casos intentar revertirlo. Te quiero explicar todo lo que no tuvieron tiempo de contarte. Y les comento que este problema me toca muy de cerca. Siete de cada diez de mis queridos pacientes que acompaño todos los días en la clínica de hemodiálisis no imaginaban que tuviesen problemas en los riñones hasta que el problema ya había avanzado. Ellos lo descubrieron al hacerse algún análisis de sangre o de orina por algún otro motivo o al hacerse una ecografía o tomografía abdominal por algún otro problema de salud. Por eso te quiero ayudar. Y no importa la edad que tengas o si ya tienes problemas crónicos de salud. Hoy te voy a revelar cómo cuidar, prevenir y muchas veces curar el daño en tus riñones. También decirte qué análisis puedes hacer para detectar esto lo más precozmente posible. Cuáles son los primeros síntomas que tienes que prestar atención y qué le pasa a tu cuerpo cuando tienes insuficiencia renal. Con respecto a los primeros síntomas, presta mucha atención. Uno de los primeros signos de enfermedad renal es levantarse y muchas veces orinar de noche. Lo normal es despertarse una vez o si tienes más de 65 años, como máximo dos veces por noche. Más que esto debe hacerte sospechar. Claro que este problema puede ser debido a muchos otros motivos, como por ejemplo retención de líquidos a lo largo del día, tener varices en las piernas, tener problemas cardíacos o problemas del hígado, alteraciones en la próstata o el simple hecho de ingerir mucha agua antes de dormir. No siempre se trata de una enfermedad, pero si tienes esto, es bueno descartar problemas en el riñón. Ahora, muy importante, muchas veces, sobre todo en etapas iniciales, la insuficiencia renal no da ningún síntoma. Cuando el problema va avanzando, vas a comenzar a sentir cansancio, fatiga, debilidad muscular. Podés comenzar a adelgazar sin motivos aparente, a disminuir la cantidad de músculo que tienes o la fuerza. Podés tener anemia inexplicada, incluso alteraciones del humor. Comienzas a sentir poco apetito. Fíjate como todos estos síntomas son inespecíficos y esto ocurre porque de la buena función de nuestro riñón dependen todos los otros órganos. El riñón conecta a todo nuestro cuerpo. Muchas veces, incluso la falta de líbido, deseo o potencia sexual tiene que ver con los riñones. Presta mucha atención a esto. Las marcas que te quedan de las medias. Hay personas que comienzan a retener líquidos. Se les hincha los pies alrededor del tobillo, las piernas, las manos, el rostro, principalmente cuando uno se levanta, ve que sus párpados están hinchados. Otros tienen orina con mucha espuma, como que le hubiesen tirado detergente al inodoro. Y cuidado con esto. Muchas veces la cantidad de orina que producimos puede disminuir. Vas a sentir que estás haciendo menos pis, pero la mayoría de las veces, sobre todo en etapas tempranas, la cantidad de orina es normal. Y les digo más. Muchos de mis pacientes que ya están haciendo hemodiálisis continúan orinando normalmente. Incluso algunos orinan más de lo normal. O sea, esto no es un buen parámetro para tener en cuenta muchas veces. Y ya les voy a contar cómo a pesar de tener tantos síntomas inespecíficos o no tener síntomas, se puede hacer mucho para prevenir este problema y detectarlo precozmente. Pero cuáles son las señales de insuficiencia renal avanzada o de que tu riñón te está intoxicando? Bueno, nuestro riñón transforma nuestra sangre en orina, eliminando las sustancias tóxicas. Cuando estas se comienzan a acumular en nuestra sangre por insuficiencia renal, comenzamos a tener náuseas, vómitos, aquella pérdida de apetito empeora más. Comenzamos a adelgazar más y sin motivos. La anemia empeora. Podemos comenzar a sentir picazón en todo nuestro cuerpo. Todos estos son signos de alarma a tener en cuenta. Ahora, una duda muy frecuente. ¿Puede dolernos el riñón? Bueno, en realidad el dolor en la zona en donde están los riñones, la región lumbar o la región abdominal por debajo de las costillas puede doler y no necesariamente quiere decir que hay un problema en los riñones. Cuando estos órganos duelen realmente es porque tenemos piedras en los riñones o porque tenemos grandes quistes renales, una infección más avanzada, pero la insuficiencia renal en sí no duele. Entonces, ¿cómo detectar este problema tempranamente? Bueno, la insuficiencia renal tiene cinco fases o etapas. La uno es la más temprana y la cinco es ya cuando el paciente necesita hacer hemodiálisis o trasplantar el riñón. Los síntomas suelen aparecer a partir de la etapa número tres y se va agravando a medida que avanza el problema. Entonces, aunque te sientas sano, si ya tienes algún problema crónico de salud como obesidad, diabetes, presión alta, historia en la familia de problemas en los riñones o si ya utilizas medicamentos de manera crónica y si ya tienes más de 40 años, deberías consultar con tu médico para realizarte un análisis de sangre llamado creatinina y un análisis de orina simple y también otros análisis que tu médico considere necesario. Cuando la creatinina en sangre se encuentra elevada, en la mayoría de los casos indica problemas en tus riñones. Y con este análisis, los médicos hacemos unos cálculos para estimar cuál es el grado de insuficiencia renal que puedes tener. Si bien no siempre podemos agarrar el problema a tiempo, es muy útil. Dependiendo del caso, también puede ser solicitado una ecografía abdominal o una tomografía, sobre todo para ver el tamaño y la forma de tus riñones. Pero bien, antes de llegar a necesitar hacer un análisis de sangre, cómo podemos cuidar, prevenir que haya daño renal o incluso si ya tienes el problema establecido. ¿Existen maneras naturales de intentar frenar o enlentecer el problema? La respuesta es sí. Y la mejor forma es desinflamando tu organismo. Que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. Toma nota y haz esto que te voy a contar por dos a tres meses y después repite tus análisis de sangre. Vas a ver cómo la glucosa en sangre, o sea, el azúcar, el colesterol, los triglicéridos y muchas veces la función de tu riñón mejoran dramáticamente o por lo menos van a estar mejor controlados. Y para eso incluir en tu rutina fuentes de antioxidantes y antiinflamatorios es fundamental. Por ejemplo, tres porciones de frutas o vegetales todos los días de diferentes colores. Las mejores frutas con mayor poder antiinflamatorio son la granada. Es excelente, una fruta que me encanta, los frutos rojos en general, principalmente los arándanos, las uvas, incluso también el aguacate o palta. En nuestro canal tenemos videos explicando cómo y cuánto consumir de cada uno de estos alimentos. Otras frutas muy buenas para tus riñones, el melón, el kiwi, el pomelo o la toronja, el limón. Estas frutas contienen gran cantidad de potasio que son muy buenas para controlar tu presión y también para ayudar a que tus riñones funcionen mejor. Además, también evitan la formación de cristales o piedras en los riñones. Ahora mucha atención. Si ya tienes problemas de insuficiencia renal más avanzada, es muy importante que consultes con tu médico y tu nutricionista para que te ajusten mejor la dieta. Cuidar de tu intestino es muy importante para tu riñón y también para el resto de tu organismo. Consumir cáscaras comestibles, manzana, pera o fermentos como el chucrut, granos en general, poroto, zanahoria cruda, remolacha, arroz integral, semillas. Son todas fuentes de fibras muy importantes que disminuyen la inflamación en tu organismo. También hay condimentos o especias que puedes utilizar todos los días y desinflaman tanto tu riñón como el resto del cuerpo, como la cúrcuma con pimienta negra. Puedes utilizarla incluso como un reemplazo a la sal. No te olvides del agua. Muy importante, consumir por lo menos 30 mililitros por kilo que tengas es fundamental. Por ejemplo, si tenés 75 kilos, debes consumir por lo menos 2.200 mililitros de agua por día. Y si sos de esas personas que les cuesta tomar mucha agua, agregale a alguno de los vasos un limón exprimido o un poco de jengibre para darles más sabor y aprovechar también los nutrientes y antiinflamatorios de estos alimentos. Mucha atención ahora. ¿Cuáles son los hábitos que destruyen tus riñones? Y debes evitarlos a toda costa. Primero, aguantarse las ganas de hacer pis. Esto es muy importante, ya que si retenemos orina nuestra vejiga, aumentamos el riesgo de tener infecciones urinarias. Sedentarismo. ¿Sabían que hay estudios actuales que muestran que permanecer 8 horas o más sentado o sin movernos por día aumenta tanto el riesgo de morir como fumar o como la obesidad? Entonces evita quedarte en casa maratonando series todo el día, sal a caminar, haz actividad física o por lo menos muévete dentro de tu casa. No permanezcas más de dos horas sentado en la misma posición. Abusar de la sal. Esto aumenta la presión, produce retención de líquidos y puede causar piedras en los riñones. Mi consejo, reemplaza la sal por condimentos o especias como el polvo de mostaza, la cúrcuma, la pimienta, el orégano, el ajo. Y si no puedes dejar la sal, utiliza por lo menos aquella sal light que tiene 50% de potasio, un poquito menos de sodio, lo cual puede ayudarte a controlar la presión alta y también mejorar la función de tus riñones. Pero cuidado si tienes problemas renales avanzados. Consulta siempre con tu nutricionista y tu médico. Otro hábito que debemos evitar al máximo, consumir azúcar en exceso. Pero atención acá, no me refiero solamente al azúcar blanca de mesa, sino aquella azúcar que está escondido en los alimentos que consumimos todos los días. Por ejemplo, en el pan blanco, la harina, arroz blanco, alimentos ultraprocesados, gaseosas, aquellos cereales que muchas veces creemos que son saludables y nos dan energía por toda la publicidad que existe. Ahora hay algo que los medios de comunicación quizás no nos muestran. El azúcar y los alimentos ultraprocesados podrían ser la mayor causa de muertes prematuras en el mundo, es decir, aquellas muertes que ocurren antes de lo que deberían. Mi consejo es que reemplaces todos estos alimentos por otros más saludables y consumas más productos integrales. Mucha atención ahora, comer carnes rojas todos los días. Esto también nos inflama, incluso aumenta el riesgo de cáncer. Lo ideal es variar, utilizar otras fuentes de proteínas en la semana. Por ejemplo, el huevo, sobre todo aquellos huevos de pastoreo que provienen de gallinas que andan sueltas, libres en la naturaleza. También puedes consumir uno o dos veces por semana pescados, sobre todo aquellos ricos en omega 3, como el salmón, el atún, la sardina, las anchoas. Otros días puedes elegir consumir proteínas de origen vegetal, como por ejemplo la soja, los granos. De esta manera tienes una dieta más equilibrada y más antiinflamatoria. Limita o corta por completo el consumo de alcohol, cigarrillo. Esto causa y acelera la pérdida de función renal, los ataques cardíacos, los derrames cerebrales, además de producir demencia, trombosis, entre otros problemas. Ahora, ¿sabías que hay remedios que podrían dañar directamente tu riñón? Debemos tener cuidado con cualquier medicamento, pero principalmente con aquellos antiinflamatorios o remedios para el dolor y la fiebre de venta libre sin receta, como el ibuprofeno, diclofenac, ketorolac. Y también tenemos que tener mucho cuidado con los antibióticos, sobre todo con aquellos que son prescriptos o utilizados sin indicación médica para tratar cualquier resfrío, cualquier gripe. Si los antibióticos son causa de insuficiencia renal, por eso hay que utilizarlo solamente cuando estén bien indicados por el menor tiempo posible y en la menor dosis posible. Además, deben ir siempre acompañado de mucha agua. Y por supuesto, es muy importante que controles todos tus problemas crónicos de salud. La presión alta, la diabetes, que vayas al médico, que vayas al dentista. La salud de tu boca es fundamental para bajar la inflamación en tu organismo. 90% de los problemas crónicos de salud de todo el mundo se podrían controlar simplemente modificando nuestros hábitos y nuestros alimentos. Espero que el video te haya gustado el resultado informativo. Te pido algo muy importante. Compartí este material. Debatamos juntos. Déjame tu comentario. Quiero saber qué pensás, qué opinas de todo esto. Me encantaría escuchar alguna experiencia que tuviste en relación a tus riñones. No te olvides de dejarnos tu like y nos vemos muy pronto. Un saludo desde mi rincón del mundo. Un saludo desde mi rincón del mundo.